¿Alguna vez tus padres compraron algo que tanto querías, pero en lugar de dártelo a ti, se lo entregaron a tu hermano menor? No es muy grata la experiencia. Cuando el patriarca Jacob estaba a punto de morir, llamó a su hijo José y le dijo que tomaría para sí a sus dos hijos como parte de su descendencia, a Manasés y a Efraín. Manasés era el mayor, Efraín era el menor. Pero cuando éste pronunció la bendición que le correspondía al primogénito, él dijo, el menor será más grande que el mayor y éste formará multitud de naciones. El capítulo 7 de Primera de Crónicas es el cumplimiento de la promesa de Dios hacia Efraín. El versículo 21 irrumpe el cuadro sinóptico de la genealogía de Israel para mencionar la muerte de dos de los hijos de Efraín, Eser y Elad, quienes fueron asesinados por ser ladrones de ganado. Pareciera que allí se irrumpiría la promesa que Dios había hecho a Efraín, pero Dios consoló a Efraín con el nacimiento de un hijo a quien puso por nombre Bería, que por cierto el nombre de él significa cuando la aflicción había estado en casa. Y a través de este hijo, Dios dio una hija a Efraín de nombre Sera, una de las pocas mujeres mencionadas en la Biblia por su nombre, por los logros y conquistas que había hecho. Ella construyó tres ciudades para su descendencia. Otro de los nombres mencionados en el capítulo 7 de Primera de Crónicas es Elisama. Elisama fue un príncipe de Efraín que vivió en el tiempo de Moisés. De él nacería un hijo llamado Nun, y de Nun nacería un hombre muy conocido por nosotros, Josué. ¿Quién más tarde se convertiría en el hombre a quien Dios usaría para ingresar a su pueblo a la tierra prometida? ¿Sabes? El capítulo 7 de Primera de Crónicas hace una diferencia notable en las demás tribus mencionadas en este capítulo. Mientras las demás tribus son mencionadas solamente por sus nombres y el número de sus integrantes, la tribu de Efraín es mencionada por sus nombres, integrantes, conquistas, ciudades, logros, porque Dios quería asegurarse que sus promesas se cumplen. El Dios de Efraín, que cumple sus promesas, también puede cumplirlas en tu vida.